Este final es tan desobediente Por más que lo llamo no atiende Tengo el corazón desgastado de rocer Los mismos pensamientos Hoy soy toda un nudo en la gala hortal Me aíslo para que nadie coiba a mis lágrimas Y me acuesto con los ojos abiertos y vacíos Los lazos Me he vuelto a perder Me he vuelto a perder Hoy soy toda un duelo de palabras Estoy enfrente de mi propia escapada Y me vuelvo a olvidar En este carrusel Que conduce a la nada Me he vuelto a perder Me he vuelto a perder Soy una yegua Cuando corte su silencio Dando voces Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay